Esta sesión nos deja el mismo sabor de boca que cualquiera de las anteriores, asegura José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía. Y es que el IBEX 35 ha protagonizado otra sesión de idas y venidas, otra sesión de más a menos para finalmente terminar con una caída del 0,3%, aunque el selectivo ha sido capaz de mantenerse por encima de los 9.700 puntos. ArcelorMittal, que estas sesiones ha sido quien ha liderado los avances, hoy se ha convertido en el farolillo rojo de la sesión con una caída superior al 3%. Ha estado acompañado en la parte baja de la tabla por día, que se ha dejado algo más de un 2%. En el lado de las caídas hay que destacar la de Telefónica, que se ha dejado un 0,8% después de que ayer consiguiese romper su racha negativa de siete sesiones consecutivas en negativo. El protagonista, sin ninguna duda, ha sido Banco Sabadell, que ha comunicado esta mañana que ha traspasado sus activos a Cerberus por 9.100 millones de euros. La entidad ha cerrado con una subida del 0,5%, a pesar de que ha llegado a subir más de un 4%. En el lado positivo también hay que hablar de Repsol, que se ha revalorizado un 1,4%, impulsado por el precio del petróleo, que sube un 1% después de que la producción de Arabia Saudí se haya mantenido en el mes de julio. Finalmente, en el mercado de las divisas, el euro se cambia por 1,16 dólares.